Y vuelve, con más fuerza, la fiebre chiquita, la fiebre chiquita Un, dos, tres, abajo, un, dos, tres, arriba Porque soy un pobre, por eso te aprovechas Porque he nacido para sufrir y llorar Si tú puedes amar, puedes amarme nomás Si no te conviene, puedes dejarme nomás Amarme, si quieres, no te puedo obligar Déjame, si quieres, hazlo pero de una vez Amarme, si quieres, no te puedo obligar Déjame, si quieres, hazlo pero de una vez La fuerza que te lleva, la fuerza que te atrapa es La fiebre, la fiebre, la fiebre En la fuerza que te atrapa es Porque soy un pobre, por eso te aprovechas Porque he nacido para sufrir y llorar Si tú puedes amar, puedes amarme nomás Si no te conviene, puedes dejarme nomás Amarme, si quieres, no te puedo obligar Déjame, si quieres, hazlo pero de una vez Amarme, si quieres, no te puedo obligar Déjame, si quieres, hazlo pero de una vez Al llorar mi amor, sol y besarás No sé que llorarás ¡Te amo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!